Black Clover es un shounen muy peculiar, mezcla elementos de otros animes y los acomoda a su imagen. Aún con fallas, este anime supo competir con los animes top del año pasado. Lo sorprendente es que le anunciaron más episodios y su manga no deja de venderse. Por ahora el anime está finalizando el arco del bosque de las brujas e iniciando el próximo arco. Pero hasta entonces, en este video hablaré sobre 10 personajes que aún no hacen su aparición oficial en el anime, o que están por aparecer o aparecieron a medias. Aviso que hay spoilers así que tomen sus precauciones. Espero haber subido este video a tiempo. Mereoleona, Permileón, es la próxima capitana de la Orden de los Leones Carmesí en Black Clover. Debido a la justificable y lamentable ausencia del capitán Fuego León, Mereoleona es su reemplazo como cabeza de su orden. Ella tiene un mal genio, pero esto no evita que sepa motivar a su gente. Y como es de suponer, ella conocerá a Asta y se quedará maravillada de su crecimiento como personaje y su habilidad especial. Hablamos de la antimagia. Si leyeron el manga, estoy seguro que este personaje les habrá fascinado. Henry Legoland es un miembro de la Orden de los Toros Negros. Por ciertos motivos, él extrae la magia de los que le rodean y eso hizo que se aleje de las personas, hasta conocer al capitán Yami, quien lo acepta en su orden. Obviamente se mantiene alejado de sus compañeros, pero eso no significa que no los conozca. Un día llega a conocer a Asta y forjan una rápida amistad debido a que él no tiene magia y por eso pueden hablar cara a cara. Henry es una persona amable y leal, eso lo llegamos a ver en el manga. Todos conocimos a Rades en el anime. Ya sabemos que él prometió vengarse de Asta con su magia de espectros, la cual le permite controlar los cadáveres que se le antoje. Pero nosotros solo llegamos a ver 4 cadáveres que Rades controlaba, pero no a uno. Número 0 o también conocido como Michael Cesar es un cadáver poco común, pues es la fusión de dos cadáveres distintos y ambos fueron en vida caballeros mágicos. Ya deben de imaginarse lo poderoso que es. Por ahora, Michael Cesar no aparece en el anime, pero de hacerlo, entonces veríamos a un oponente perturbador y con la habilidad de usar dos tipos distintos de magia, y al mismo tiempo. Al principio pensé que era el hermano perdido de Kaneki, pero no lo fue. Sora, ideal, es otro integrante de los toros negros. A diferencia de varios de sus compañeros, Sora no mide sus palabras. Amigos o gente de alto rango, él siempre les habla de manera irrespetuosa, esa es su principal característica. Sin embargo, su mayor ventaja, es lo impredecible que él puede llegar a ser con su magia de trampas. Eso sí, pese a su apariencia física, Sora no escatima en usar su poder mágico, ni siquiera por un segundo. Demostrándonos lo valioso que puede llegar a ser en las batallas, y también lo inestable que puede llegar a ser. Este personaje está vinculado a Sora. Sara, ideal, es el padre de Sora. Él formó parte de la Orden de las Orcas Púrpuras. Fue el primer plebeyo en convertirse en un caballero mágico. Es igual que su hijo Sora, pero la diferencia radica en que él escucha lo que dice, y también porque fue traicionado por sus compañeros de la Orden. Recordemos que las Orcas Púrpuras es la orden más corrupta que hay en todo el Reino Trébol. Lamentablemente, pocos lo sabían. Obviamente, su muerte influiría mucho en Sora, pues esta es la principal razón por la cual Sora ataca sin piedad a los caballeros mágicos corruptos. Ya los conocíamos en el anime, pero no de esta forma. Beto y Fana fueron elfos reencarnados que desataban el caos contra los humanos. Ya sabemos cómo terminaron ambos, pero eso no impidió su regreso. Sally, la loca obsesionada por Asta, creó cuerpos artificiales para ambos. Y créanme cuando les digo que no se parecen en nada a su versión anterior. Beto no es tan musculoso como antes, y Fana se ve considerablemente joven. Sin embargo, aún conservan sus poderes, con la ligera excepción de que el espíritu que acompañaba a Fana cambió de dueño. Todos los conocimos erróneamente como Lich, pero créanme cuando les digo que él no es Lich. Patri es un elfo reencarnado en el cuerpo de un capitán mágico que algunos ya conocen. Se hizo pasar por Lich por diversos motivos, pero su objetivo es reencarnar a Lich y sus demás compañeros elfos. Se descubre que él y el capitán mágico en el que reside son buenos amigos, pero eso no evita su repudio por todos los humanos. Ya vimos lo fuerte que es, pero no lo fuerte que será en su reencarnación completa, pues en el anime aún su reencarnación está incompleta. En el manga, Patri respondió algunas dudas, una de ellas fue sobre el verdadero dueño de las espadas anti-magia de Asta. Damas y caballeros, les presento al dueño original de las espadas de Asta, ya lo mencionamos en el puesto anterior. Lich es un elfo que tiene la habilidad de crear espadas con su magia y también la habilidad de hacer reencarnar a su gente. No se sabe por qué las espadas de Lich adoptaron el poder de la anti-magia, ni mucho menos por qué su grimorio de cuatro hojas pasó a ser uno de cinco hojas al aparecerse ante Asta. Tampoco sabemos qué relación tiene Lich con el demonio que habita en el grimorio de Asta, o si es que Lich sabe sobre esto. Lo que sí sabemos es que domina muy bien la espada alberga demonios, incluso nos muestra habilidades que hasta no podía tener con esa espada. Por ahora Lich está en un cuerpo artificial, pero demostró demasiado poder en ese cuerpo. Sí, ya sé, todos vimos a Dorothy Unsworth, pero no de manera completa en el anime. Dorothy es una bruja que se convirtió en capitana mágica de la orden de los pavos reales Coral, pero ella siempre anda dormida, aunque eso no evita que se relacione muy bien con los demás capitanes. Sin embargo, en el manga vimos a una Dorothy despierta. Esto se debe a que un elfo reencarnó en ella y empezó a sacar todo su poder oculto. Por azares del destino, Dorothy elfo conocería a una parte de los toros negros, y ellos logran derrotarla con una versión copia de la Dorothy real. Y sí, esta copia también está despierta. Luego de la batalla, la Dorothy copia agradece a su versión elfo por la pelea, pues se divirtió enfrentando a una versión suya con la misma magia. Quería hablar en esta parte de algunos aspectos que vimos en el manga, como cierta espada antimagia o la base de los toros negros, pero mejor hablaré de algo que han estado escuchando en todo el video. Los elfos reencarnados son una raza que habitaba el mundo mágico con los humanos, pero como ya deben saber, esta raza fue aniquilada. Lich hizo de todo para hacer que las almas de los elfos reencarnen en cuerpos humanos, siendo Patri el primero y a este le siguieron Beto, Fana y Liar. Los cuatro forman el grupo Ojo Maligno de la Noche Blanca y reclutaron humanos desertores para que con su ayuda puedan liberar a sus amigos. Entre ellos están Droid y Ekra, en los cuerpos de Gauche y su hermana. También están Rufel, Charla, Hado y otros elfos reencarnados en gran parte de la Orden del Amanecer Dorado. Cada elfo reencarnado aún no completa la reencarnación, pero demostraron ser muy poderosos con esa pequeña imperfección. Y lo peor es que llegan a perfeccionar las habilidades de sus portadores, y esto hace que sean difíciles de derrotar. Ya vimos a Juno y Sylph, pero no de esta forma. Al igual que hasta, Juno tiene un poder oculto que no se ha atrevido a usar, pero en una ocasión decidió hacerlo. Juno forma espiritual o simplemente Spirit Juno, es una versión suya en la cual este sujeto se fusiona parcialmente con Sylph, el espíritu de viento que conoció en su enfrentamiento con Mars. Esta versión de Juno es similar a la forma oscura de Asta, solo que Juno tiene una ala y un brazo espiritual en el lado izquierdo, mientras que Asta tiene su brazo y ala de demonio en la parte derecha. A diferencia de Demon Asta, Spirit Juno tiene magia y poder latente, que al liberarse provoca estragos por doquier. Obviamente cumple los mismos requisitos que la forma demonio de Asta, pues su uso consume mucha energía, que en el caso de Juno consume energía y mana. Como dato interesante, esta forma es de color verde y la vimos a medias en el quinto ending del anime. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado este video. Lo hice rápido debido a que hace tiempo que no hacía un video similar y porque Black Clover se tomó un respiro oportuno por año nuevo. Así que usé eso a mi favor. Ahora continuemos con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas, incluyendo mi Instagram. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos hasta la próxima.